Volvemos al terreno deportivo. Hubo un cotejo que se disputó en la ciudad de Junín. Hablamos de básquet, hablamos de San Martín. Señor director, esas las imágenes. ¿De qué se trata? Bueno, del partido que jugaron por el torneo federal San Martín con el puntero en la tabla de posiciones. Nos referimos concretamente a Vélez. Bueno, un partido que se definió casi, casi cuando sonaba la chicharra final después del cuarto cuarto. ¿Por qué? Porque llegaban al final del encuentro con 66 puntos los dos. Todo indicaba que podía llegarse a un alargue. No fue necesario un doble ejecutado por uno de los integrantes del equipo de Vélez llevó a que el partido se definiera sobre el final. Hablamos de un Vélez Sárfil que está primero en la tabla de posiciones con 34 puntos mientras que San Martín de Junín, en un buen lugar, porque ha jugado ya 19 partidos, está con 27 puntos, lleva 11 partidos perdidos, 8 ganados de los 19 jugados. La realidad en cuanto al marcador es la siguiente. ¿Cómo anotaron anoche? D'Angelo 14, a San 5, tuvo que salir con 5 faltas. Pablo Martínez 12, ejecutó 3 triples que ayudaron no solamente a levantar los puntos sino también el ánimo del propio equipo de San Martín. Godoy anotó 9, Diperna 10, Gabriel Paolín 5, Luciano Coppola 2, Pablo De María no anotó el director técnico Mario Andrade. La realidad entonces es que se vuelve a disputar este partido, no pudo San Martín, estaba para cualquiera de los dos. Me parece que quien acomodó la balanza para que terminara en manos de Vélez y hablamos de lo resuelto a lo largo del partido, fueron precisamente los árbitros. A veces, a veces, dicen que en vez de 5 en una cancha de básquet hay un equipo que juega con 6. Esa fue por momentos la sensación que dio. Uno de los tantos temas que muchos se discuten con relación al básquet y es el papel que juegan los árbitros en un cotejo.